¡Chipa caliente, un beso! ¡Ay, chipa, 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 chipa! ¡Bienvenidos a Molina Cocina! ¡Vamos a hacer chipa! ¡Chipa, chipa, chipa! Para quienes no saben, la chipa o el chipa, como le decimos en Buenos Aires, es un pancito de queso, no rejeno. El pancito es de queso. No tiene tag, es súper recontra aptos celíacos. Así que vean esta receta y emocionense. Quédense hasta el final porque hay porno para todos. Bien, vamos a empezar. Quédense hasta el final porque les voy a dar un tip que les va a encantar. Lo que les estoy mostrando acá es el queso más importante de la chipa o el chipa. Un queso toraba, si los hay, se lo conoce como queso mar del plata, queso pate gras y generalmente tiene cáscara amarilla o roja, queso semiblando. Le estoy poniendo 250 gramos, tienen todas las cantidades al final y lo que estoy haciendo es cortarlo chiquitito, casi picarlo. ¿Por qué lo picamos súper chiquitito? Porque así nos queda bien distribuido en todos los pancitos. Si lo picamos grande, si lo ponemos en pedacitos, va a haber un pancito con mucho, un pancito con poco. No, lo hacemos bien chiquitito, lo más chiquitito que podamos. Mientras corto el queso, si se quieren suscribir al canal, abajo hay un botoncito rojo, porfa, aprietenlo y aprieten la campanita para que les avise cada video que saco. Ahí está. Una vez que lo tenemos, vamos a ponerlo en un bol y acá viene nuestro segundo queso. Nuestro segundo queso es un queso sardo o un parmesano. Y lo que vamos a hacer ahora sí es rallarlo. Yo lo rallo con la parte gruesa. Ahí está. Y le ponemos más o menos 150-200 gramos más. Pueden hacerlo por los quesos que quieran, siempre y cuando uno de los quesos sea semiblando y a mí me copa con el otro duro. Blandito, blandito, queso cremoso y esas cosas no se le pone al chupar. Tenemos nuestros dos quesitos acá y vamos a agregarle esto que están viendo, que es como talco y que se lo consigue como almidón de mandioca. También pueden encontrarlo con los nombres fécula de mandioca y tapioca. La mandioca es la yuca y si lo consiguen, quizás en Buenos Aires lo encuentren como harina de mandioca. Pero si se van a otro lugar, la harina de mandioca puede ser que le den lo que los brasileros llaman farofa. Bueno chicos, es un quilombo de nombre yuca, mandioca, harina, almidón. Almidón de mandioca es lo que se usa para el chipá y tengan siempre a la vista que sea así como un talquito. Le vamos a agregar a esto nuestra manteca. ¿Cuánto de manteca si pomada? 150 gramos. Todas las cantidades las tienen al final igual. Mientras mezclo, vamos a escuchar un llamado del público. Paulina, Paulina, puede ser que seas una bolas triste que todo el tiempo pone un bol más chico de lo necesario y lo tiene que cambiar a mitad de la filmación. Un beso, la radio está re buena. Por favor, pasa Maluma. Feliz de los cuatro. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con esta receta preciosa del chipá. Mezclamos así con la manito, ya está todo mezclado. Y acá voy a hacer un agujerito en el medio y ahora les voy a mostrar cuáles son los líquidos. Tenemos acá tres huevos, como siempre los abrimos en una cosita aparte, por si está mal... Se me descompone el video con ese comentario. Le estoy poniendo una cucharita chiquitita de sal. ¿Por qué? Porque ya tiene sal el queso, entonces mucho cuidadito con la cantidad de sal que le ponen. Pueden no ponerle incluso. Vamos a mezclarlo súper bien y le vamos a agregar unos 150 mililitros de leche. Y mezclamos súper bien. ¿Qué más le ponemos? Esta es una maña mía. Pueden no hacerlo así y ponérselo al almidón. El polvo para hornear. Una cucharadita y media de polvo para hornear. Se la pongo ahí porque me da la sensación de que si no puede quedar todo junto en un costadito. Es una maña mía, chicos. Pónganselo donde quieran. Lo importante es que lo acabo de poner en nuestro bol que también está justeli, aunque lo hayamos cambiado. Y lo vamos a mover así con la manopla. Y a mezclar. Esto no hay que amasarlo. No tiene gluten. No hay que amasar absolutamente nada. Simplemente mezclan los ingredientes. Súper mezcladito. Ahí está. Miren qué lindo que está. Lo envolvemos en film y vamos a llevar esta masa así como está a descansar a la heladera una media horita. Así como está también pueden frizarlo. Pero quédense hasta el final del video que les voy a dar al final de todo una cosa que les va a gustar mucho, mucho, mucho. Media hora, 45 minutos más tarde. Miren, miren qué linda que está la masa. Está brillantita. Está suavecita. Y por supuesto lo que vamos a hacer ahora son nuestras bolis, nuestras chipas. Hay gente que le dice la chipa y hay gente que le dice el chipá. En Buenos Aires se les suele decir el chipá. Cuéntenme en los comentarios si quieren cómo le dicen ustedes a este pancito de queso precioso. Por supuesto, puse a toda la familia. Voy a hacer las bolitas. Ahí lo tienen. Todo el mundo boliteando. Y atentis que acá les voy a pasar el tip. El tip para que la chipa te quede súper crocante por fuera. Súper crocante. Una vez que tenés las bolitas estas y las pusiste en la puente de horno, darles un recontragolpe de frío. Súper fría tiene que estar antes de meter al horno. Así que ahora esto se va a la heladera. Mientras los pancitos esos divinos están en el horno, pónganme en los comentarios qué cosa no lo sé. ¿Es la chipa o es el chipá? Alguna gente dice la chipa, otra gente dice el chipá. Que si saben, pónganme en los comentarios cómo se dice o cómo le dicen en el lugar de donde vienen ustedes. Amén de esto, banquen hasta el final del video porque tengo un desafío. 10 minutitos antes de sacarlos de la heladera, miren, pongo a calentar el horno. 230 al mango, al máximo que dé tu horno, 230 abajo. En este caso le estoy poniendo calor arriba y abajo. Lo prendo. Y cuando esté súper caliente, ahora sí, miren el horno potro que me mandó Ultracom. Es divino, precioso, digital. Ahí está, adentro la chipa. 10 minutitos al mango, eh. La chipa fría, el horno, a todo lo que da. Y sí, señores, me convertí en un canal de cocina que hizo esta toma por primera vez. ¡Adelante! Muy bien, señores, acaba de pitar el horno. Miren lo que es esto, por Dios, y la Virgen Santa. Miren lo que es esto, por favor, mírenlo. Son hermosos, son ricos, pero ricos, ricos, que te morís ricos. ¡Cero gluten! ¡Cero gluten! Por supuesto, se tienen que fijar que el queso y cualquier ingrediente que pongan incluso el polvo para hornear diga que es sin gluten y tenga este simbolito. Súper, 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 súper. Miren lo que es esto. Les molesta mucho si me mudo a Dubái, porque creo que no me merezco vivir en la tierra de la chipa. De verdad, miren lo que es esto. Es una maravilla del mundo mundial. No se vayan que ya viene el tip, pero por favor, observen. Yo pongo todo lindo y termino levantando el micrófono. Se dan cuenta que soy una tarada, chicos. No sirvo para esto. Una locura tip que les quería dar. He hecho con mi niña estas bolitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Unas mini chipas preciosas. Las metí así en una bandejita, las congelé y ahora bolsita. Son mini, ¿eh? Tienen tipo un centímetro de diámetro. Esa bolsita, así como está, va al freezer, súper congeladas. Te cae alguien picada, pelás esta bolsa. Así como están, las tirás en una bandeja de horno congeladas, ¿eh? Como si fueran las papas, no sé, que se compran, las tirás en una bandeja, lo sacás a los 5 minutos, 7 minutos más o menos, tenés mini chipas. La gente se te instala hasta el 2024, te lo digo. Se te instalan, pues comen eso y van todos los días a tomar una birra a tu casa. Así que, pensalo. Por ahí no lo tienes que hacer. ¿Qué les pareció, muchachos de la vida? ¿Cómo no, cómo un canal con tantas recetas como el mío no tenía esta receta? ¿Me pueden explicar? Este año voy a hacer recetas que no puedo creer como no las tengo. Ejemplos, hasta flora. Ejemplos, pizza. No tengo receta de pizza. Amén de esto. Quiero que hagan esto. Presten mucha atención. De verdad, párense frente a la pantalla y hagan lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Taca. Larín. Y hacen esto. ¿Me cuentan en los comentarios si les salió o no? Voy de nuevo por si necesitan. Ahí, ¿eh? Ok. Cruzan. Levantan los índices. Miren, me voy a venir acá. Levantan los índices. Se los ponen hacia la nariz. Y hacen esto. ¿Ok? ¿Me pueden decir en los comentarios si esto les salió o no? Si no les salió, en el programa que viene vamos a seguir haciéndolo. Espero esos comentarios. Nos despedimos hasta... Ya no sé si es sábado o miércoles. Miércoles y sábado. Paulina cocina este canal firme junto al pueblo. Te saca receta tras receta tras receta tras receta. Recetas y también tenemos como secciones nuevas. El mes que viene empieza una serie con Chavero. Que les juro, es una serie en la cual competimos por algo. Ya se van a enterar. Estoy muy emocionada porque estoy compitiendo de verdad con Chavero. Les dejo mensajitos. Chavero, les dejo peloto. Así, tremendo. Ya lo van a ver. Les mando un beso. Hasta... Creo que es sábado. Sí, hoy es sábado. Chicos, hoy es sábado. Hasta la próxima receta. Miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego.